Bueno, Pablo, contanos un poquitito, se inauguró finalmente el ganador aquí en Juan la Casa, ¿de qué se trata? La verdad que tuvimos una linda aceptación de parte de la gente, fue muy cálido todo el transcurso del día, tuvimos un flujo de gente mayor en la noche y la verdad que estamos contentos de haber inaugurado y bueno, lo que tenemos para ofrecerle es magnetas tramonidas, tenemos ruleta electrónica y también tenemos algo para picar, comida y algo de bebida también. Bueno, para quienes están viendo, está en la intersección de las calles Bacheli y Avenida Artigas. Sí, perfecto, al 404. Estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana en adelante. Y una sala climatizada que tiene varias máquinas. Sí, totalmente, tenemos alrededor de 14 máquinas y vamos a incorporar algunas más. Bueno, hacemos una recorrida ahí más o menos, ¿qué tipo de máquina? Tenemos la más clásica, la Halloween, la Happy Hour, ahí tenemos un par de variedad, también ya te digo, te vuelvo a repetir, tenemos la ruleta electrónica, que hay mucha gente que le gusta jugar y bueno, también estamos ya te digo por incorporar algunos modelitos nuevos. ¿Todos los días? Sí, sí, todos los días, luna a luna, de las 10 de la mañana en adelante. Bueno, suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.